Marcial, ¿por dónde andas? Dicen que has dejado los bonitos, los lenguados, los pulpos, los mariscos, y ahora eres el emperador del arroz. Don Marcial. Don Marcial. Don Marcial. Agricola está igual, hay un ligero incremento en lo que son las papas. Hoy la yuca se vende a 2.40, la papa blanca pasó de 1.50 a 1.70, la rosada se vende 2, la papa amarilla oscila entre 3.50 y 4 soles un kilogramo. Encontramos también el limón con 3 soles, la cebolla roja de equipeña 2, el tomate 3 soles el kilogramo, el camote 2.20. Los ataditos se venden desde un sol, la hierba luisa, hierbabuena, cebolla china, perejil, lo que fuese, pero también encontramos los frutos picantes. El ají limo se vende a 5 soles el kilogramo, el rocote está a 4.50 y el ají escabeche se vende desde 3.80. En la zona de frutas encontramos variedades también, pero hoy la piña se vende 3, la papaya 3.50, la palta fuerte 7, encontramos al mango beber con 5 soles el kilogramo. La mandarina oscila entre 3, 3.50 y 4 soles, la de mayor calidad, la manzana verde a 2.40 y el agua y mando se vende 7. Y tras tanto que encontramos también a la lucma que se vende a 5.70 el kilogramo y cualquier cantidad de plátano, sí que el plátano es la única fruta que está sumamente cómoda. El de isla se vende por mano a 2.80, el de seda a 2.50, el de escollito por kilogramo a 2 soles 40 y el veillaco está por mano a 3.50. En la zona de carne de ave fili ayer el pollo estaba con un incremento casi de 20%, no tan estable, pero esta mañana sí ya está totalmente elevado nuevamente. El pollo pelado por entero pasó de 8 soles a 8.50, en algunos casos ya va hasta 8.80. El limpio por precios que normalmente se está vendiendo a 8.50, esta mañana se vende entre 9.20 y 9.50, las alitas subieron a 9.00, la pierna sola que normalmente se vendía a 11.00, esta mañana aparece con 12.50. Y la pechuga desde 14.00, hoy se vende hasta 17.50 a un kilogramo, igual los huevos de granja están con precio alto que normalmente se vendía hasta 4.50, hoy se vende a 6.80 el kilogramo. Entonces, el pollo nuevamente vuelve a subir y hay preocupación en la macarazza familiar de nuestras mamitas en todo el Perú, obviamente. Ahora sí, hablamos de carne de hojas también igual, el bistec se vende a 28 soles, el churrasco 26, la carne picada 20 soles, la moría 16. Encontramos salida de albondongo, las únicas alternativas cómodas, oscilan entre 11 y 11.50, pero también encontramos a la carnecita de cerdo, que se mantiene en 13 soles con 50 en este mercado, pero también el huesito manzano 2 soles un kilogramo. Bueno, a diferencia de la carne de pollo que está por las nubes y además también la carne roja, que es un poco inalcanzable, porque alcanza 30 soles un solo kilogramo. Tenemos una oportunidad, sí, esta mañana lo contrario sucede en el tren al pesquero, ayer el bonito estaba casi 4.50 el kilogramo, hoy no, ha bajado, Fili. Fíjate, lo siguiente, el bonito superyumbo se cotiza entre 3 soles 30 y 3.50, el yumbo se vende a 3.50 y 3.80, el jurel está a 4.50, la caballa también aparece con una muy buena alternativa con 4 soles el kilogramo. El tobe azul bajó de precio, ayer estuvo 7.50, esta mañana se vende a 6 soles 50, entonces la alternativa para hoy son los productos marinos o en todo caso también algún tipo de menudencia, que podría ser el hígado o el mondogo nacional o importado. Bueno, Fili, ya tenemos el catálogo de esta semana tratando de economizar, vemos, hoy se prepara un solo potaje, la recomendación. Se trata de una albergita partida, albergitas partidas, con arrocito blanco y además también con poquito frito o grosso, podría, y cae súper bien. Más una ensaladita fresca, y para sentarlo una agüita súper caliente a base de muña. Hasta aquí el reporte mercado, Fili, preocupación total, sí, porque en realidad las mamitas cuando suben el pollo andan totalmente preocupadas. Gracias al emprendedor en este segmento dedicado con mucho amor para ellas. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.